en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita pues bueno te explico cómo simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo imaginemos que quieres ver esto y como podéis comprobar sólo hay un contador aquí porque youtube y el copyright no se llevan bien así que me ha abierto un patrón público de acuerdo aquí abajo encontrará siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo a cambio que te pido bueno si te apetece y quieres puedes dejar un like en el vídeo un comentario si tienes ganas y ya si eres multimillonario o puedes apoyarme haciéndote mecenas en patrón o eligiendo tú mismo tu propio anime eso sería todo gente a disfrutar hola gente que está en lo común más está bienvenidos a todos soy paque hostos no sé de anime y vamos a vernos el capítulo número 5 de chukimiji estoy bastante enfadado gente estoy bastante enfadado me han llegado unos cascos nuevos que pillé y se escuchan bastante bien bastante de locos la verdad en comparación con estos que me valieron 30 euros el problema es que pongo el programa para grabar la reacción sin censura porque tengo dos programas uno para grabar lo de youtube y otro para lo que suba patrón y para el sin censura esto no se escuchan pongo el programa y dejan de funcionar es rarísimo he mirado 200 tutoriales y no encuentro forma de arreglarlo estoy bastante jodido la verdad pero bueno llevo ya una hora y media mirando tutoriales y tocando cosas y no soy capaz de arreglarlo así que voy a quitarme las relaciones de hoy con estas y nada me quedaré toda la noche investigando cómo arreglar esto porque joder con lo contento que estaba yo con los cascos me cago en la fruta bueno gente capítulo 5 vamos al lío let's go negocio negocio dinero 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 solo se piensa en el dinero en el dinero no 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 Cuando no te dejan acosar en condiciones, ¿no? Toda tu existencia, todo tu papel, tu rol en todo esto es ser un acosador y no te dejan. En fin, durito, ¿no? 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 Coño, cientos de profesores. ¿Cientos? En fin, durito, ¿no? 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 Tenemos una... ¡Qué postura de guardia más rara, ¿no? No tengo ninguna apertura En mi guardia Ok Evidentemente Tiene los pelos del chichi igual Digo, de la cabeza Vaya Justo Casi mató a tu hermana A ver, qué incómodo La próxima vez que fuera por tu estofado A todo esto Atravesé por la barriga a tu hermana No como ella quisiera Está muerta Nombre peligroso No Nada separe también Las papas enteras Sí Ahí, referencia ¿Qué? Coño Ha pasado una semana No parece que sean Uno de los Rubios Esos Bullish ¿No? Te vas a cambiar de clase Soy ¿Los vantímenar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nunca lo había pensado! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo le agradezco... No hay un golpe... Todos... Gracias por suerte... ¿Qué? 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 Chau! ¿No? ¿No? ¿No hay fotos? ¿No hay fotos? No hay fotos, no hay fotos, no hay fotos. ¡Ahí promocionando! en nada seguramente sólo quería menos trabajo para él bueno una versión un poquito más ligera de ella quizás y y y y y y y y y ok vale Las tres que estaban en plan Uy que miedo no han venido Esta se ha quedado por el chiqui Básicamente no A la que ha curado Y los demás son fanboys Va rápido el muchacho Bueno en este mundo es normal Buena pregunta Podría decir que es una maldición O en este mundo Estar maldito Tiene como mala fama No me imagino que si Porque vamos a practicar Hasta que llegáis al cero Todos los días Estar maldito Ve a recibir la última hostia tú Recibela por todos Creo que no puedo leerte No quiero decir que no puedo leerte Uy que no puedo leerte También nos vemos ¡Vamos! 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 Uh, te van a dar Rohaina. Todo centanillo para él. ¿Cómo está? ¡Fenta Lino Man! Ya, este es rápido. Se tienen que inventar excusas con la mujer cuando viene oliendo a perfúmenes y tal, ¿no? De haber estado en un sitio. Hombre, no usaba magia, ¿no? Hombre, yo diría que sí, ¿no? O sea, te está tomando el trabajo, ¿en serio? Hombre, yo diría que sí, ¿no? O sea que alguno de los alumnos que ha mandado quizás es un espía o algo así. Pues nada, gente. Capítulo Termination. Capítulo Termination, por lo que veo no estamos precisamente en el momento de la trama máxima. Está siendo como muy light, mío que sí cocino, la otra que sí investigando por ahí fuera, este que sí profesor. Imagino que en algún momento llegará el nudo del arco, ¿no? Por ejemplo, con el tipo este que acaba de salir, ¿no? Pero bueno, no están mal. Son graciosos. Gente, nos vemos en otro vídeo. Límpiense bien, por favor. Chao.